El ilustrador valenciano Paco Roca viaja a Roma para asistir al Festival del Comic Art e inaugurar Casas de Papel, una muestra que recorre su trayectoria como historietista. La exposición, que abre sus puertas el viernes en la Fox Gallery de la capital italiana, tras pasar brevemente por el certamen del cómic romano, hace un recorrido por su evolución artística a través de 90 ilustraciones originales. A pesar de llevar más de una década dibujando, Roca asegura que aún le queda mucho por crear, dibujar y evolucionar como artista. Los paralelismos históricos y culturales entre Italia y España, así como la universalidad de los temas tratados por Roca, le han convertido en uno de los dibujantes extranjeros más populares en el país, como lo demuestra la traducción de todas sus obras al italiano o la larga cola de fans de todas las edades que esperaban en la Feria del Cómic de Roma para que les firmase un ejemplar.